Sí, mira, la tecnología ahora muy sofisticada, bastante avanzada, es un fardón muy importante para la disidencia dentro de Cuba. Le explico mejor, con anterioridad en las cárceles cubanas se asesinaban a personas, se mataban a bayonetazos, en las calles golpeaban los policías a diestras y siniestras a los inocentes en la calle, no salía eso a la luz pública por ningún lugar, porque no se cantaba, no había esos medios sofisticados para poder llevarle a la comunidad internacional y que conocieran qué es lo que estaba sucediendo en Cuba. Ahora, a raíz de estas nuevas tecnologías, me estoy refiriendo en este caso al internet, me estoy refiriendo a las cámaras fotográficas sofisticadas, a los celulares que han jugado un papel muy importante, el régimen le teme a estas cosas, le temen a todos estos avances tecnológicos porque van en su contra. Es por eso que a veces lo tibdan con otras cuestiones y tratan de inmiscuirse dentro de la misma tecnología para tratar de contrarrestar el efecto positivo que han tenido estos medios de comunicación masiva dentro de la oposición y a la vez dentro del pueblo cubano. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, anteriormente cuando, no vamos a ir tan lejos, cuando yo estaba en la calle, vamos a hablar del 2000, daban golpe y encarcelaban y reprimían, en este caso nosotros, y no teníamos forma de cómo hacer legal. Ahora en el momento, con un celular, yo estoy hablando y estoy diciendo, me están dando golpe, estoy aquí en tal calle, me están haciendo esto, me están haciendo lo otro. Al instante el mundo entero está conociendo qué es lo que está pasando y eso al régimen cubano no le gusta, no lo ve con buenos ojos o inclusive lo está perjudicando desde el momento en que llega a Cuba. Es por eso que hay una guerra cibernética contra la oposición, le quitan los teléfonos celulares, le quitan las cámaras fotográficas, le cortan la internet con este fin de que no puedan conocer el mundo qué es lo que está sucediendo dentro de Cuba. Entonces esto le ha hecho un daño tan grande al régimen cubano de que ellos han tratado por todos los medios de desprestigiar, de desmoralizar, de desvincular a todas aquellas personas como a los logueros. En Cuba hay un nuevo auge ahora que se llama los logueros, que son los que están golpeando aún más directamente como está Giovanni Sánchez y otras personas más que se están dedicando a estas cosas y a los que tienen los teléfonos celulares porque cuando usted me está atacando a mí en la calle, me está reprimiendo, me está dando un golpe, yo tengo mi teléfono celular en la mano, le tiro una foto, le estoy tomando una toma y ellos le tienen mucho miedo a eso. Inclusive hasta las mismas personas que van a la represión, que nos van a dar golpes, tienen miedo porque tienen miedo que el mundo los vea a la cara, que los conozca, que sepa quiénes son. Antes no existía esto, estos medios no existían y mataban, encarcelaban y es por eso que el mundo a veces estaba de espalda de esto. Bueno, en Cuba no está sucediendo esto, en Cuba porque no lo veían, pero ahora sí. Ahora con estos medios tecnológicos avanzados, pues creo que el régimen ha tenido una derrota bastante grande porque se lo están sintiendo, inclusive ya al momento cuando le están dando una golpiza a cualquier persona o está sucediendo un caso o una información importante, está saliendo en internet, el mundo entero está viendo y está conociendo qué es lo que está pasando al momento y eso al régimen cubano no le gusta. Entonces por eso es que ellos tienen esta guerra contra todos estos medios sofisticados de información para que no le llegue, en este caso al disidente o que no le llegue al opositor, porque a cualquiera otra persona del pueblo ellos se lo permiten, lo ven y no lo hacen nada. Pero un aparato de eso en mano de un opositor es un peligro para el régimen, un peligro informativo porque a la vez le está dando a conocer al mundo qué cosa es lo que está pasando en Cuba al momento, no hay que esperar un día ni dos días para que el mundo entero conozca a través de una radio extranjera o a través de un periódico extranjero, sino al momento, por internet, por una cámara fotográfica o a través de un celular, que es lo que es más rápido y en estos momentos es lo que está saliendo porque cada persona puede tener un celular arriba, el celular sabe que tiene internet, el celular tiene cámara fotográfica, tiene video, tiene todas esas cosas que puede grabar al momento qué es lo que está sucediendo y a la vez elevarlo al momento para la comunidad internacional. Es por eso que ellos se encuentran así en esta situación de un poco que molesto por ese tipo de ayuda que le brinda una organización determinada o el gobierno de los Estados Unidos o cualquier país a nivel internacional que le pueda hacer llegar algún medio informativo, en este caso a los opositores dentro de Cuba, pues ellos se sienten mal con eso porque les representa un peligro, les representa una inmoralidad para el régimen cubano porque se afana en decir que Cuba es el paraíso, Cuba es el país que más respeta los derechos humanos entonces se contradicen una cosa con otra cuando ven un video de cuando usted le está dando golpe a una persona en la calle, cuando usted está entrando a una casa, un grupo de personas a romper todo lo que está dentro de una casa y a darle golpe a todas esas personas que están reunidas dentro de una casa. Entonces todo eso, ellos no lo ven con buenos ojos, lo ven con buenos ojos y tratan de, por todos los medios, de hacer una lucha en contra de todas estas cosas que están haciendo como lo están haciendo en Cuba con los blogueros, que están tratando de desmoralizarlo, desprestigiarlo y diciéndole muchas cosas. Ellos se basan en todo este tipo de métodos, en todo este tipo de chantaje en todo este tipo de bajeza para tratar de denigrar a la oposición interna dentro de Cuba.